Queridos hermanos, muy buen día, Dios les bendiga, dispongámonos en este momento para iniciar esta oración de protección a la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, queremos darte infinitas gracias a esta hora de la mañana, por tanta misericordia, por tanto amor que tienes hacia nosotros, que tienes hacia nuestra familia, por tantas bendiciones que nos estás regalando en este nuevo día, en este nuevo despertar. Queremos darte gracias, amado Jesús, porque en este momento nos das una nueva oportunidad, nos das un nuevo despertar. Gracias, Señor, por las bendiciones. Gracias, amado Dios, porque nos regalas este día para ser felices de tus manos. Gracias, Señor Jesús, porque nos regalas la salud, porque nos das bienestar, porque nos das ese alimento que necesita nuestra vida para tener la fuerza suficiente. Gracias, amado Dios, porque nos regalas un techo donde podemos reposar nuestra cabeza, una cama, Señor Jesús, donde hemos podido descansar. Queremos alabarte en este momento, amado Dios, porque tu poder es infinito, porque, Señor, aunque a veces yo me alejo de tu presencia, tú siempre buscas las maneras necesarias para que vuelva a tu infinito amor. Gracias, Señor Jesús, porque en este momento estás escuchando las peticiones de las personas que con fe me acompañan en esta oración de la mañana. Gracias, Señor Jesús, porque cada una de las actividades que vamos a realizar en este día van a ser cubiertas con tu santísima sangre, van a ser protegidas, van a ser bendecidas. Tú, Señor Jesús, vas a llevar a buen término cada una de las acciones que yo realice en mi día. Pidamos con mucha fe, queridos hermanos, en este momento que la sangre de Cristo nos acompañe, que la sangre de Cristo acompañe el caminar de nuestros hijos, que la sangre de Cristo acompañe nuestros negocios, nuestras finanzas, nuestras enfermedades. Vas a mencionar con mucha fe esta oración personal por la cual estás pidiéndole a la sangre de Cristo en este momento de la mañana. Pide por tus hijos, pide por tu familia y dale gracias a Dios porque en este momento que nos estamos levantando, Él pone su mano poderosa sobre nosotros. Cuando sentimos que no queremos avanzar más, cuando sentimos que queremos tirar la toalla, ahí estás tú, Señor, levantándonos con tu mano poderosa. En esta mañana, amado Dios, queremos poner en tus manos, queremos poner en tus manos, Señor Jesús, cada una de las actividades que vamos a desarrollar. Bendícenos, 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 bend a usar nuestra mente, a usar cada una de las capacidades que tú nos has regalado de una manera recta, a hacer las cosas bien, que a lo largo del día Señor Jesús pueda bendecir tu nombre, que a lo largo del día Señor Jesús pueda alabarte y glorificarte. Que tu Santísima Sangre Señor Jesús se derrame una vez más, que tu Santísima Sangre Señor Jesús me proteja y me acompañe durante este día. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ánimo queridos hermanos, que Dios nos bendiga infinitamente mucho en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó su hermano Alberto, deseándoles un feliz y bendecido día queridos hermanos, y sigamos, unidos a Cristo.